¿Alguna qué? Lo que pasa es que tú nunca nos dices cuándo vas a empezar a grabar y a mí me encojona porque nosotros no nos podemos preparar, ¿me entiendes? Eso es lo gracioso, eso es lo gracioso. Sí, cabrón. Habla en el micro. Llevamos dos episodios y todavía usted no va a hablar. Yo no quiero hablar duro, como Tamegón, que habla gritado. ¡Bienvenidos al podcast número 12! ¡Bienvenidos al podcast número 12! Cuido podcast. En el episodio 10 sobrepasamos los 2.000 downloads. Nos quedan 8 años y 10 meses y medio de podcast y si a los 9 años no podemos vivir del podcast, apagamos los micrófonos y se acabó. Nos vendemos. Nos vendemos los micrófonos. Los de aquí a allá van a valer. Sí, porque ya mira toda la saliva que está cayendo ahora mismo. Se convierten en memorabilia. Eso es así. Oye, para el que me quiera conseguir las redes sociales, Instagram, porque la única que voy a usar, Mr. Durango en Instagram, la única que estoy corriendo ahora mismo, me puedes conseguir ahí, dale follow. Oh, mira. Roberto Cacruz. Roberto Cacruz en Instagram, en Facebook. Y las páginas del Cuido son el Cuido Podcast en Facebook y el Cuido Podcast en Instagram. Tenemos muchos followers en España, tenemos uno en Norway, uno en Finlandia, Brasil y eso. Si ustedes nos escuchan, de donde sea que nos escuchen, escríbanos en las redes para saber de dónde están, porque nos dice, yo puedo ver de dónde nos escuchan, pero no específicamente. Tenemos uno en Tegucigalpa también. ¿De verdad? Sí. ¿Dónde? Nos escribió por Instagram. Ah, mira, que yo soy de Tegucigalpa, que soy yo fanático. ¿Dónde queda eso? No sé. ¿Y yo qué pensaba? Que en Tegucigalpa no había internet. No, ahí, ahí, ahí. Guau, perdónenme la gente de Tegucigalpa. Un saludo, pronto estaremos por allá, para que nos conozcan en persona. Y si quieren ser como las amas, como las masas, ya lo estoy un poco afónico, deben perdonarme. Si quieren ser como las masas y amarme, tienen que meterse a Instagram y poner el Tamega underscore, Tamega underscore. Me siguen y disfrutan de, qué sé yo, de mi belleza. Sí, porque en la forma de hablar tuya, cabrón. Tremendo. A mí me pueden seguirle en Instagram, Yankee García. Instagram, Yankee García. Cabrón, me sentía acosado, nada más de este hijo de puta, hablando y mirando la cámara. Mira, muchachos. ¿Qué? Y ustedes saben que nosotros tenemos un proyecto, que es que vamos a empezar a tratar de hacer los podcasts en video. Sí. Entonces, este, conseguimos un auspiciador. ¡Nuevo! ¡Oh! Que nos van a tener así calados. ¡Coño! Oye, y nada más y nada menos una barbería que se llama All Star Barber. ¿Y dónde va a ser? ¿Cómo se llama? All Star Barber. ¿Con una L? All Star Barber. Ok, ok. All Star Barber. All Star Barber. Y es nada más y nada menos que en Levitown. ¡0, 0, 4, 9! Abierto de martes a jueves de 10 a 7 y viernes y sábados de 9 a 8 de la noche. ¿Y con quién me recortó allí? Papi, te puedes recortar con cualquiera. Mi barbero personal es el señor Julito Estrada. Él es el que está a cargo de mi barba, de mi cuadre, de todo. ¿Tienen redes sociales o? Tienen redes sociales y su Instagram es All Star Barber. ¡Uh! All Star Barber. La puedes buscar en Instagram, en Facebook. Y el número de teléfono es el 787-242-4557. ¿Y arreglan barba? Arreglan barba. ¿Arreglan cejas? Arreglan cejas. ¿Hacen refinado? Hacen refinado. ¡Diablo! Oye, yo como que... No, cabrón, y sacan cejas. Te hacen mascarilla para quiquetarte las espinitas. Este, par de cositas. Ah, de tojo. Oye, una vez yo pasé por allí y vi con una muchacha trabajando. Tienen muchachas. Digo, perdóname. No sé si tienen muchachas. Pero había una muchacha... Había una muchacha que lavaba, que pintaba pelo, lavaba, recortaba y todas las muchachas, pero no sé si está. Sí, todavía. Lavaba cabeza. Pero ellos... Oye, tienen como nueve sillas allí. ¡Wow! Tienen como nueve sillas. ¡Wow! Y nada, los pisadores oficiales. ¡Duro! Y... Ese es barbero. Él es mi barbero personal. ¿Y tú sabes dónde él come todos los días y sacia su sed de hambre? ¿Dónde? En Hashtag Tacos. ¡Ah! Y también a Menor Número 7 con el número 787-798-5489 con los mejores tacos. Happy Abul y juegos en vivo. Y barras remodeladas. Barras remodeladas. Y una pregunta... ¿Hay tacos? Hay tacos. ¿Hay quesadillas? Hay quesadillas. ¿Hay nachos? Hay nachos. ¿Hay churros? Hay churros. ¿Hay chichaditos? Hay chichaditos. Hay que ir para allá. ¿Hay cerveza fría? Hay cerveza fría, siempre bien fría. Eso, eso. Mira, y... Cabrones, pues una pregunta. Entiendo que estuviste por Medellín. ¡Ah! Estuve por allá por Medellín. Estuve allá por Medellín. Cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos de ese viaje. Happy, duro, duro. Este, salí de... Fuimos cinco días. Ajá. Este, salimos de Puerto Rico a Panamá. Estuvimos en Panamá par de horas. Y después llegamos a Medellín. Este, Medellín es como si la milla de oro estuviese en Orocobie. Es lleno de montañas, bien cabrón, pero unos edificios bien hijo de puta. No rascacielos, no rascacielos. La arquitectura es súper moderna. En algunos sitios es moderna, en otros sitios es como la serie del Patrón del Mar, que todo es chinita. Ok. Como que de ladrillo. Esa es una interrupción. Hijo de gran puta, ¿tú te acabas de tirar un gas? No. ¿Viste tú? No. Me acabo en su madre. Cabrón, pero también que iba a este episodio y tú vienes a hablar de una mierda de que sí un gas, cabrón. Yo que estoy emocionado con el viaje, estoy a hablar de gases. ¿Y la temperatura? Súper agradable, bien fresca. Por la noche bajaba como a 65, 70. Uy, eso es frío. Sí, frío. Para nosotros. Por el día hacía calor, este, hermano, y bien bueno. Lo que pasa es que hay mucha curva y para la gente que no le gusta la curva, pues a lo mejor no le gusta. Que a ti no te gusta la curva. A mí no me gusta la curva. Como que ya ves que bajamos, ¿para dónde fue que íbamos? Que tú vomitaste. Cabrón, para las costillas de Villalba. Manita sea la madre de Villalba, cabrón. No tengo nada en contra de la gente de Villalba, pero cabrón, Villalba, yo no voy. No he ido, yo creo, no he ido ni volveré. Esa fue la última, esa fue la última. Al carajo, mira, como dos o tres meses después, este me dijo, mira, que vamos para las costillas de Villalba y yo te puedo cagar en tu madre. Mira, yo no voy. Y cuando llegaste allá, este, ¿qué hiciste? ¿Te cojiste un Uber taxi? No, pues nosotros teníamos una persona, este, que, que nosotros la contratamos para que no... ¿Cómo se llama? Fernay. Saludos a Fernay, nuestro pana de medallo. Fernay nos escucha, este, y él nos buscó al aeropuerto, nos llevó al hotel y después de, él nos llevó al hotel y después de eso, él tuvo dos horas de pico y placa. ¿De qué? Para los que no saben lo que es pico y placa, es que en Medellín hay tantos carros que durante dos horas, las tablillas que terminan con uno, dos, tres, pues tienen, no pueden usar el carro. Sí. Los días de lunes, miércoles y viernes. Entonces, los otros días, pues son las otras tablillas. Los otros. Los otros días. Mira, tú sabes que... Este cabrón es de Hayuya. Sí, sí, tanto que critica. Tú sabes que eso me lo dijo un pana que es de México, en la ciudad de México, y me dijo que... ¿Tiene pico y placa allá? No sé si se llama así allá, pero... De colores, los colores. Es colores y por los números, por ejemplo. ¿Por dónde es de carro? De tablilla, cabrón. Ah, los colores de tablilla. Claro. Tú los queramos de la luna. Y este cabrón, sí. Está tomando agua. Ah. Pues, cabrón, me decía eso mismo, que para salir a guiar, era cierto día. Después, cuando, qué sé yo, a los par de meses, vi un video de un chamaco que iba por un auto show, tenía que sacar un carro, y tuvo que guiarlo de madrugada, porque no habían guardia. Por si lo cogen, cabrón, pero es por el tráfico que hay. Sí, sí. Cabrón, si yo no me equivoco, el que no... el que... Mari, en Medellín hay nueve millones de personas, ¿verdad? Nos dijeron allí. Lo podemos buscarle en internet. Jamie, mira a ver cuánta gente hay en Medellín. Mira, por favor. En Medellín, cabrón. Solamente en Medellín. Entonces, hay tantos carros... Ah, y otro dato que me dijo él, que como hay tantos carros en Medellín, es la ciudad que más... Hay 3.5 millones en el 2018. Ah, pues 3 millones, exacto, 3 millones. 3 y medio. Perdónenme. Pues, que... Si aquí dice la población de Medellín en el 2019, 2.5. Cabrón, mataron un millón. Pues, puta, 3 y medio. Ah, 2018, 2018. Mira, pues nada, la cosa es que él nos dijo eso y dijo que por ser este... Por ser Medellín el país que tiene más carros, pues es la ciudad más contaminada. El país Colombia. Cabrón, y yo tengo una pregunta. Chévere. Se equivoco, se equivoco. Tú has ido a Colombia. A Medellín también. ¿Cuántas veces? Una vez. Cabrón, porque la gente no usa el aire del carro. Porque es la ciudad de la eterna primavera y el clima es perfecto. Cabrón, ningún carro, papi, usa el aire. Eso es cierto. Bueno, yo siempre te creo, cabrón. Sí, no. Ellos lo saben. Oye, Colombia, los que nos escuchan en Colombia, que nos comenten aquí abajo. Este, cabrón. Bien, Mackenzie, saludos, Mackenzie. No usan aire. No usan aire. Entonces, hubo un día que es el día... No dijiste que hacía fresquito, cabrón. Pero por el día. Esto era más que por la noche. Por, por, cuando nos subíamos, cuando fuimos a la, fuimos a la catedral. Tú me estás mintiendo. Donde, donde... Ah, nada. Fuimos a la catedral donde Pablo construyó una cárcel para que lo metieran preso. Pablo Mármol. Pablo Escobal. Oh, ok, ok. Cabrón, este, ahora mismo, ¿cómo está? Es un asilo de ancianos, cabrón. Cabrón, eh, pero ¿le dejaron igual o...? No, 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 es bien diferente y es un asilo ahora de ancianos. Este, no, no pudimos entrar, este, cabrón. Nada, no, no. Nosotros lo que hicimos fue que caminábamos y vimos un rito donde él se bañaba. Ok. Vimos el camino por donde él se escapó. Pero donde era la prisión, eso es un asilo de ancianos ahora. Así que ya no hay... Y fuimos también a donde lo mataron. A la casa donde lo mataron, que es una escuela ahora. Una escuela de inglés, ¿verdad? Una escuela de inglés. Sí, sí. Este. Ah, sí, sí, la casa. Y nada, súper chévere. Ah, fuimos a una casa. Mónaco ya no está, ¿verdad? No, lo tumbaron. Lo tumbaron, sí. Cuando yo fui, estaba. Hace dos años. Te digo eso porque cuando tumbaron Mónaco, me acuerdo que esta muchacha que hizo Rosario Tijera, yo la tengo en Instagram, la original, ella puso un post bien, cabrón, diciendo, ah, este, me alegro de que se cierre uno de los capítulos de una de las eras más difíciles de Colombia, para que tumbaron Mónaco y hablaba de eso, cabrón. De que la gente iba a ver eso. Y por eso, cabrón, si tú vas a Alemania, tú puedes ir a los campos de concentración donde mataban los judíos. Mataron millones. Y eso es turístico y eso es de las desastres humanas del mundo más cabrón, de Hitler. Un genocidio, si no es el más importante de la historia, es el más importante. Porque, cabrón, tú no puedes borrar la historia. No, perdón. Tú no puedes borrar la historia. Por más que me la saquen a Pablo de allí, tumben la catedral, tumben todo, como quieras, cabrón, la gente va a decir, diablo, hay un Wolverine ahora, diablo, ahí estaba el edificio de Pablo Escobar y no es un Wolverine. Eso, cabrón, eso es como tú ir a Vieque y la gente te va a decir, ah, aquí tiraban bombas los americanos y en Culebra, y tú ves el cabrón tanque en Culebra que está ahí en la playa. En la playa, en el de Franco, es verdad, es verdad, cabrón. ¿Qué más viste después de la casa? La comida. Brutal. Cabrón y barato. ¿Y la gente? Bien buena, bien buena. Bien buena la gente, bien cabrón. Bien amable. Cabrón, cuando Fainé nos fue a llevar al hotel, él tuvo una conversación. Antes de preguntarle lo que le iba a preguntar, le dijo, ah, oficial, ¿cómo está? Todo bien. Ah, qué bueno, gracias a Dios. Y la familia, no, todo bien, qué sé yo, qué carajo. Y después de eso fue que le dijo, mira, ¿puedo dejar a los muchachos aquí? ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Y entonces en... Sí, que te preguntan, ¿cómo está? Y para la plaza de botero, cuando fuimos a la plaza de botero, este, Ilmari le preguntó a un guardia, eh, permiso, ¿dónde, qué sé yo, qué carajo? Cabrón, y el guardia le dijo, seguro que sí, ¿cómo está usted? ¿todo bien? Y después fue que le contestó. Sí, 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 que es como cultural. También de estos... Son bien educados, bien educados. Y nada, después de eso fuimos a Guatapé. Ah, que está el Peñón. Y está el Peñol. El Peñol de Guatapé. O Guatapé, no sé. Este, y nada, subí las escaleras, 750 escalones. ¡Toma! Este, está cabrón. Llegaste explotado bien, cabrón. Llegué explotado, yo llegué explotado. Yo grabé como cada 200 escalones. Yo hice un video, y se veía como tu cara se fue... Sí, papi, porque la presión como que se te baja. La presión te baja o te sube, qué sé yo. Lo que pasa es que ellos están en una altitud. Sí. O de 5.000 pies, yo creo que es. Sí. Eso es el nivel del mar. Sí, que eso te... Los que no han ido a Colombia, vayan. Digo, yo los recomiendo. ¿Tú los recomiendas? Sí, full, full. Y la comida, cabrón. Y el dinero te rinde. Para que tengas una idea, yo cambié... Nosotros fuimos porque íbamos a ir a ver la Bad Bunny, y cancelaron el concierto una semana antes. So, esos chavos me los devolvieron, y me los devolvieron en pesos. Y me dieron 120 dólares en pesos colombianos, que son 300.000 pesos. Esos 120 dólares me duraron los cuatro días que estuve allí. ¿120 americanos? 120 dólares americanos, en colombianos eran 330.000 pesos. ¿Y te duró por ir para abajo? Me duró todo. Me duró hasta el último día. Y cabrón, nosotros íbamos a restaurantes finos. Cinco estrellas. Que aquí en Puerto Rico, fácil, tú te gastas 200 pesos. Diablo. O 150, porque no bebimos alcohol. Y cabrón, allí tú gastabas 30 dólares, 35 dólares. Pero fuimos a un sitio de brunch, y aquí los brunch salen 50 pesos entre dos. Cabrón, 21 pesos. Ya. Y papi, pero pedimos. Y comida con cojones. Cefas, esas panqueñas. Y buena, era toda la comida. Cabrón. Cabrón, ¿y cuál es la cerveza allí principal? La de ellos. No sé, pero creo que es la... ¿Cuál es la que ellos dicen que se la ve con sal y mango? ¿What? Estoy confundido, porque después de Colombia fui a Panamá y... No sé. Dime un nombre, a ver. Águila. No. Con sal y mango. Sí. ¿Te acuerdas cuál era? No recuerdo, en verdad. La cerveza. En verdad no recuerdo. Yo sé que se la beben con un poquito de sal y mango. Ok. Pero... ¿Y qué fue lo más que tú dijiste para ti? Diablo, esto fue lo más cabrón, me impresionó. De... O puede ser la arte, o... No, en verdad todo, en verdad todo, todo. Todo. Le guatapé esta cabrón, papi, eso está cabrón. Porque guatapé era un sitio que construyeron y vino una compañía a hacerle una hidroeléctrica y le dijo, mira, yo voy a romper todas estas casas. Ok. Y le echó agua y nosotros pasamos por... Nosotros pasamos por ahí en un barquito. Entonces, lo cabrón de eso es que la hidroeléctrica le reconstruyó esas mismas casas que derrumbaron. El LOW. Y eso se llama la réplica de qué sé yo qué puñetas. Y entonces también fuimos allí. Sí, yo vi los videos de la vista. Se vio ahí. Cabrón, la comida, papi, la comida. Se vio ahí, cabrón, era de la vista ahí que era como que las montañas en el agua. Se vio ahí como si estuvieran inundados así. Sí. Como si estuvieran inundados. Se vio ahí, cabrón. No, de verdad, de verdad que estuvo cabrón. Ah, y... Y cabrón, nosotros siempre que nos vamos de vacaciones tenemos un jodido problema con los vecinos del cuarto barlow. ¿Qué pasó? Cabrón, el día que llegamos... Ah, en el hotel. En el hotel. El día que llegamos, cabrón, llegamos... Nosotros nos fuimos de aquí de Puerto Rico como a las seis de la mañana. Yo salí de trabajar a las dos. O sea, no habíamos dormido nada. Y cabrón, llegamos. Y lo primero era que el cabrón vecino tenía la música a tohender. Entonces, cabrón, a mí me encojona tú llegar a un hotel y que el LOW... Sí, que si te llegaste explotado y quieres descansar. Exacto. Pues, más, yo como que me quedé callao en baja y, papi, como a las tres de la mañana, me levanto con un escarceo y, hijo de puta. ¿Una pelea? Chingando. ¿Qué? Cabrón, estaban... Cabrón, una chinga, una chinga de hijo de puta, cabrón. ¿Pero en qué idioma? Era como inglés, pero como inglés. ¿Pero qué se escuchaba? ¿Qué se escuchaba? ¿Qué se escuchaba? ¿Qué se escuchaba? No, como que, cabrón, en una decía como... Yo lo voy a decir, tú lo dices en inglés porque no lo voy a poder traducir bien. Como que ponlo ahí, ponlo ahí. Ponlo ahí, 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 ponlo ahí. Y, cabrón, y se escuchaban los... Nalgazos. Spank me, padre. Spank me, padre. Cabrón, y entonces en una... Pero era... Era inglés, pero eran americanos, eran británicos. No, después el otro día ellos hicieron una prueba y eran como inglés británico. ¿Tú hiciste una prueba cojo de qué carajo? De ellos hablando, ellos hablando. Spank me, padre. Y que también en una yo me pegué y se escuchaba como... Como ella mamándole el bicho. Como el sonido, como es cuando... Ese Jan es un duro. Cabrón. Tiene experiencia, tiene experiencia. Y ese día me encojoné y al otro día... Tuve que llamar dos veces. Y a la segunda vez fue que fueron. La seguridad fue para allá. Sí. Pero tú sabes que cuando uno va de vacaciones, uno lo que quiere es chichar. Estamos chingando. Sí. Déjame no hablar de chichar, porque la gente dice que yo siempre estoy hablando de chichar. Que soy yo que un enfermo. Pero... Fuiste un chota entonces. Sí, cabrón. Pero si no podía descansar. No podía dormir. Quería descansar, estaba todo el día. Y tú no fuiste a chichar. Tú fuiste a cultural. A cultural. Oye, a cultural. Seguro. No es que cabrón, si yo voy a chingar y... Y lo de las preparo... Que me dijiste... Ah, el Fernay me dijo. Fernay me dijo que... Porque nosotros nos quedamos en un hotel que supuestamente era el... 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 Más... Más top allí de esa área. Ay, perdóname. Perdóname. No, pero cabrón, lo que costó fueron 88 dólares en la noche. Tú me estás diciendo a mí, fuera de lo que estás hablando, de que los auspiciadores no nos están pagando nada, que lo hacemos por amor. Entonces tú te estás para Colombia, hotel el más cabrón. Alugrándote, alugrándote. No, bueno, yo trabajo, cabrón. Y me... ¿Dónde tú trabajas? En hashtag tacos. ¿Hay tacos? Claro. ¿Estás a de delay? Cabrón, entonces él dijo, mira, patrón. Si tú hubieses venido solo para acá, te dábamos una revista para que tú escojas ¿Qué mujer tú quieres? Ok. Y yo le dije, ah, yo si yo ando con la revista. Son que los turistas quedan solos. Ay, bendito. Papá, se nota a lejos, cabrón, porque es un gringo gordo con tres los largos, bien gordos y bien apestosos, con dos mamices al lado agarrados de manos. Dos, no, una, dos. Así, por ahí, por el parquellera. Diablo. El Pim Daddy. El Pim Daddy. Pim Daddy. Y tú le dijiste, no, yo ando con mi señora. Claro, definitivamente. Y él dijo, bueno, pues que tus señores cojas. Para que no te busques problemas, para que no te busques problemas. Y nada, cabrón, y estuve allí, en verdad se los recomiendo si tienen la oportunidad de ir. Es ilegal, ¿verdad? Prostitución allí. No, es legal. Completamente legal. Es legal. ¿Cómo que es legal? Es legal, es legal. Ok. Mientras estaba cambiando a mi hijo, que estaba cagando, los escuchaba. Pero te pregunto, ¿pasaste por donde estaba Monaco? Porque yo creo que lo derrumbaron. Lo derrumbaron. Después de que tú fuiste, ¿verdad? Sí. Y se ve. No, cuando el paso ya no estaba. Ah, por eso, por eso. Cuando yo fui, estaba. ¿Y llegaste a preguntarle lo del fantasma ese que se veía? ¿En dónde? Allí, supuestamente en el edificio, donde estaba el edificio, se veía un fantasma de, no sé si era de Pablo. ¿En un balcón? En un balcón. Bueno, muchachos, este, hablando de otra cosa. ¿Quién murió, cabrón? Está cambiando el tema. Este tema nos corresponde a nosotros, porque nosotros nacimos y nos criamos aquí. Y morir, y vamos a morir aquí. Porque esta es la ciudad de los semillosos. Y, cabrón. Han criticado. Cabrón, pero y este giro sobre huevudas, cabrón. Esto es serio. Mira, escucha un momento. Antes que él diga eso. La transición. Antes de hablar con la transición. En la escuela le enseñaron lo que es una fucking transición. Bueno, cabrón, estoy haciéndose hace rato y no haces nunca. Te estoy pidiendo el teléfono para ver cuál es el otro tema y tampoco lo de esto. Pero, ¿qué pasa? La debacle del cuido. Cabrón, nos puso a hacer alguien aquí. Cabrón, yo te vi haciendo eso y yo pensaba que estaba haciendo así. ¿Para qué puñeta? ¿Para estirar? Porque soy disléxico. Tú haces así, tú haces en mi mente y yo veo esto. Cabrón. Oye, para la gente que no ha venido. Quiero que sepan que alguien me dijo hoy. ¿En dónde? Estuvimos en una actividad hoy y alguien me dijo. A mí me encojona Yankee. Porque Yankee tiene la mejor voz y habla bien bajito, despegado del micrófono. Y yo le digo, bueno, yo se lo he dicho. Pero él no hace caso. Bueno, tienen que entender que tenemos más que tres micrófonos y somos cuatro. Y a veces tenemos que... Ahí te pegaste bien. Ahí te pegaste bien. A nuestra Miss. Esta semana y la semana pasada cogieron a Madison y la descabronaron. Madison Anderson. Nombre completo. Sí, exacto. Madison Anderson. De padre... ¿Quién es Madison Anderson? ¿Es de Ohio? De Levitown. No, pero ¿quién es? Ah, ok. Madison Anderson fue... Esta pasada semana. La ganadora de Miss Puerto Rico y nos va a estar representando Miss Universe. Y hay una controversia porque ella habla español. Lo que pasa es que lo habla bien difícil. Y la gente la ha criticado, cabrón. ¿Por qué la ha criticado? Por eso mismo, porque no habla español y nuestro primer idioma español, que es la verdad, cabrón, nuestro... Porque no es típico... Ella habla español. Ella habla español, pero bien, o sea, como que... Cabrón. No lo sé, pero lo habla. Está orgullosa, cabrón, y está orgullosa. Claro, y nosotros también. Pero la han criticado porque no es la típica boricua. Eso es lo que dice la gente. Porque es blanca y rubia. No, pero ven acá, canto, cabrón. ¿A qué es lo que tú quieres? Que nos represente una tipa con dubio y una jodida barriga bien cabrón y con el pelo malo. Mase también ofendijo. ¿Estos cabrones quieren que es su sacro? Sí, no. Entonces, a mí me encojona porque es una... Lo que hay es una jodida doble moral. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan que tan reciente como hace dos años fue el Clásico Mundial. Y hay un... De béisbol. El Clásico Mundial de béisbol. Oye, paréntesis. Nació el 10 de noviembre del 1995. Tiene 23 años. ¿Dónde nació? En Arizona Phoenix. Pero su papá es boricua. Oye, que eso es una calle. Arizona Phoenix de la segunda sesión Levita 8. ¡Jajaja! Mira, yo estaba... Antes de venir para acá, yo estaba en el aeropuerto esperando el avión. Ajá. Detrás de mí había una nena mexicana y la mamá. La nena tenía como 12 años por ahí. O 13. Y la nena le está diciendo que conoció otras nenas en el aeropuerto. Y las nenas le preguntaron... Están hablando español. Las nenas le preguntaron que de dónde era ella. Y ella dijo, yo soy 100% mexicana. Y la mamá le dijo, muy bien. ¿Por qué no le puedes decir que eres de México? Porque no naciste en México. Y ella dijo, no nací en México, pero soy hecha de parte 100% mexicana. Porque mis dos papás son mexicanos. Ah, pues ya. Pues es mexicana, cabrón. ¿Verdad? Sí, sí. ¡Hijos de puta! Porque ella tiene residencia en toda baja. Estoy viendo la residencia. Oye, ella estudió la residencia en toda baja. Eso que tú dices, que la gente está en cojona porque no es la típica puertorriqueña. Cabrón, hablando de... De eso de mexicanos y eso. ¿Hablando de qué, Jan? ¿Tú te acuerdas cuando estábamos... Yo no sé si te vas a acordar de esto una vez. En Madison Square Garden. Estábamos en Nueva York. Y entramos a comer a un Ollie's Garden, yo creo, que está en medio. Yo no sé si te acuerdas de eso. Y había una nena que creo que era peruana. Con la mamá. Y nosotros estábamos hablando. Y yo escuché a la nena preguntándole a la mamá de decirle, como que, ah, ¿de dónde son ellos? Y ella le dijo, ellos son puertorriqueños. Y la mamá le dijo a ellos, como que son puertorriqueños. Y ellos son de una combinación de tres razas. Cabrón, una peruana que sabe eso. Que nosotros somos de los españoles, africanos y los taínos. Que los españoles son blancos, de ojos claros. Aquí vamos a ver de todo. Lo que pasa es que mucha de la gente que está en contra de Madison, cabrón, son los mismos que salen en los videos del chamaco del Tony de Facebook. Los mismos morones, cabrón. Los que están en contra de México son los que no saben inglés, hijos de la gran puta. Porque cuando un puertorriqueña habla inglés, habla como ella habla español. Así mismo te escuchas tú, jodio mamabicho, cuando hablas inglés. Y vas para Disney y pides papitas fritas en McDonald's. Ah, que fritas fritas. Cabrón, ¿qué? Cabrón, me cojono. Como, give me the combo number five. Eso es lo que sabes decir, cabrón. Porque no puedes decir, este, double bacon cheeseburger with fries and coke. Dame un for for for, por favor. Cabrón, ni en español saben decirlo. Cabrón, y es de Levi Town. Pero escucha esto. Esta es la doble moral. Oye, la vi ahorita ahí en High Time pasando, caminando por allí. Sí, y ayer yo la vi en amigo haciendo comprarme. Cuando ellas le dijeron, tienes que ponerte la cinta de tu abajo, empezó a llorar. Dijo, dame la cinta de Levi Town. Y ellos le dijeron, Levi Town es muy grande para ser solo un pueblo. Tienes que usar la de tu abajo. Y también, mucha gente, mucha gente empezó a recoger firma, pero ¿sabes quién? Los de Sabana Seca. Cabrón, los de Sabana Seca, recoger firma, porque ya, porque Madison no los representa. Pues, cabrón, cabrón, si eres un loquito de allá de los invadidos. Mira, este, cabrón, pues entonces hay una doble moral, porque hace, hace dos o tres años. ¿Dos o tres? Dos o tres años del Clásico Mundial de Béisbol, había dos jugadores que eran Nolan Arenado y Marcus Stroman, que son, que son de la puñeta. No nacieron aquí, ni sus papás son boricuas, sino que la abuela de la vecina de la tía es boricuas. Y todos los boricuas se lo estaban mamando y diciéndoles... Como siempre. Por favor, juega con nosotros, que si tú eres boricuas de pura cepa, hashtag puñeta, que sí, qué sé yo. Y esos hijos de puta, posiblemente ni han venido aquí, ni saben un caso, no saben español, no saben nada, y tú se lo estabas mamando para que jugara por tu equipo. Pero entonces esta muchacha, que nos va a representar porque ella quiso, canto de cabrón, porque si no ella se hubiese ido para otro, de otro, este, marido, lo que sea. Y nos representó a nosotros, porque nosotros somos la nación. Cabrón. Toda baja, AK, Levitán. ¿Tú sabes quién? Toda baja, toda baja, ya, Levitán acá. ¿Tú sabes quién no habla español también? Que todo el mundo se la tiene bien mamá, le tiene el clítoris como pera de boxeo. ¿Quién? Mónica Puig. Mónica Puig, cabrón, que es de Orlando. También. Cabrón y Jailo. Y ella nos representa porque quiere, puñeta, mira a la otra Gigi que se fue para allá a jugar por Estados Unidos porque no había. Gigi que se mame un bicho. Gigi que se mame una chocha porque ya yo entiendo que eso es lo que le gusta a los otros. Gigi una pendeja, cabrón, sigue con la llora de raíz. Sí, cabrón, sí, Gigi, no seas tan pendeja. Pero mira, ¿sabes qué? No seas tan pendeja. Pero eso es porque yo apoyo a Madison, ¿me entienden? Porque yo no voy con doble moral, pero los pendejos que no apoyan a Madison y dicen que tú eres una pendeja, ahí hay doble moral. Eso es lo que tienes que criticar. Mira, lo que hizo Gigi fue esto. Es como ir, irte de aquí, correr por Miss Florida, ganar. Baja la boca, porque estás exaltado. Me estoy exaltado, estoy colorado. Si me están viendo, tengo la presión alta. Me encojono. Gigi lo que hizo fue, si fuera lo de Madison, irse de Puerto Rico, correr por Miss Utah, después ganar Miss USA, ganar Miss Universidad con USA y decir, lo hice por ustedes, por Puerto Rico, mamabicha. Muere, sí, que se muere, en verdad. Con eso yo no voy. No, y cabrón, entonces nosotros estamos ya preparados. O sea, nos estamos preparando. ¿Para qué? Para cuando ella traiga la corona de Miss Junior. Los que han venido a Levitán últimamente pueden ver que están haciendo un lago artificial con un camino. Cabrón, que están, en serio, que le están poniendo unas piedras y todo. Y dije, puta, papi, esto va a ser la meca de la metro. El lago, ya el Levitán tenía lago, Levitán Lakes. Por eso, pero que van a hacer un paseo lineal ahora con piedras y un paseo tablado y todo bien chulo. ¿Para qué año va a salir eso? El año que viene, para el año de las elecciones. Yo extraño a Níbal, cabrón, de verdad. Sí. ¿A qué hace falta Níbal ahora mismo? Bueno, es que cabrón, es que estamos haciendo de tripas. ¿Dónde está Níbal el preso? Estamos haciendo de tripas corazones porque el hijoputa dejó esto quebrado. Ahora mismo hay un de estos ahí, un teatro en los de la pompa que nunca lo abrieron. Para mí que lo van a cerrar. Puerto Rico está quebrado completo. Lo cerrar así nunca lo abrieron. Oye, escuchen esto. Para el que le gusta leer, si usted es como yo, no le gusta leer. Pero entiendo que está en audio. Hay un libro que se llama Confesiones de un Hitman Económico. Y en ese libro, esta persona relata su trabajo con el gobierno de Estados Unidos. Lo reclutaron de jovencitos. Y cuando pasó un desastre grande en un país pequeño, el Banco Mundial, que es un banco neutral, va al país pequeño y le dice, mira, pasó este desastre. Te voy a dar un préstamo de billones de dólares, lo que sea. Para que restaures el país, ¿verdad? Cogen el préstamo. Ellos le dan el préstamo sabiendo que ese país no puede repagarlo. Porque es un país pequeño. Le dan el préstamo, se van. El país coge los chavos. Empieza a gastar, empieza a hacer cosas. Entonces mandan a este tipo a donde el gobernante y le dice, mira, ¿te acuerdas que te dieron el préstamo para restaurar? ¿Nos puedes pagar? No, en verdad no podemos. Está bien. No nos pagues en dinero. Danos todos tus recursos. Ahora, tus recursos de dinero, suponiendo aquí. Si tienes petróleo. La autoridad de energía eléctrica, es mía. Acueducto es mío. Esto es mío. Y entonces se adueñan del país. Si la persona dice que no, le dice caballo, pero cógelo con calma. Tu hijo, ¿quieres que lo meta en Harvard? Los mejores hospitales, lo que tú quieras. Si tú dices que no, él se va y ellos mandan a un agente a matarte. Te matan. Te matan de que estabas en un avión y se estrelló los frenos de... Ajá, exacto. Viene el otro gobernante y el tipo vuelve otra vez. Y le dice, mira, que te dieron el préstamo. Vamos a hacer esto. No lo voy a hacer. Ah, pues te acuerdas lo que le pasó a lo otro. Y así se adueñan del país. Y él tiene ahí escrito todos los países que lo hicieron. Con Panamá, Yakarta. Y si tú lees ese libro y tú ves lo que está pasando aquí, es exactamente eso. Estamos jodidos. Cabrón, tú sabes que hablando de eso... Ese libro está cabrón. Se llama Confessions of an Economic Hitman. Estábamos, este... ¿Cuál es el tema? Ah, de lo de mi estuaje baja, ok. Pero ya que tú cambiaste a eso, este... Ya que tú cambiaste a eso de Whatever, yo estaba hablando los otros días en el negocio del chamaquito que mató a la mamá. Entonces, eso es otra cosa, de la doble moral... ¿Me están dando el cue? No, 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 no. Que lo quiero decir porque la gente... Los mismos pendejos que dicen que no quieren a Madison porque no hablo español, son los mismos pendejos que cuando vieron la serie de Netflix de When They See Us. Ajá. De los chamas... De los... De los negritos. Los negritos. Los fives from Central Park, creo que... Explica esa historia, explica esa historia. Que, ok, esos son unos chamaquitos que estaban, este... Que nada, que salieron a... A janguiar. A janguiar, a janguiar. En el Central Park. Pues, cabrón, dale a mala pata que ese mismo día una muchacha fue a correr y le dieron una catisma cabrona, la violaron. Y, cabrón, los guardias cogieron a los negritos. A los primeros cinco cabrones. A los primeros cinco cabrones que vieron, que eran negritos, unos menores de edad. Cabrón, ellos dijeron que no eran ellos, que no eran ellos, que no eran ellos. Y los guardias, cabrón, obviamente metiéndole miedo, diciéndole si me dices te voy a ayudar, que era lo que estaba pasando, los cogió de pendejos y ellos confesaron. Y dijeron, si es verdad, nosotros la violamos. Hicimos esto, hicimos lo otro. Y ellos pagaron cárcel y después de 14 años, vino un hijo de la gran puta y dijo, no, no fueron ellos, fui yo. Y entonces ahí los sacaron al último, porque ya los otros habían salido por buena conducta y qué sé yo qué carajo. Esos cabrones, cuando vieron esa serie, dijeron, ah, puñeta, que si cómo pueden hacer eso, que tengo un coraje bien hijo de puta, que cómo le hacen eso a esa gente. Te empezaron a recoger firma para poder hacerle un caso a la fiscal que los metió preso y qué sé yo qué carajo. Pero sin embargo, el chamaquito que mató a la mamá, yo no estoy diciendo que la mató o que no la mató. Acabas de decir. En Puerto Rico hubo... Acabas de decir que la mató. O sea, tú no puedes... Está bien, porque eso es lo que dice la noticia. Alegadamente. Tienes que empezar tu planiza alegadamente. Yo no estoy defendiendo a él, ni estoy diciendo que él la mató, ni que no la mató. Pero me encojona que se indignen por eso. Pero sin embargo, el chamaquito dice, mira, sí, yo la maté, aquí está el cuchillo. Y rápido empiecen a pedir la pena de muerte, y esto y lo otro, y qué sé yo qué carajo. Sin saber, ¿me entienden? Entonces me dicen, no, es que hay una confesión. Cabrón, no importa, porque las confesiones se pueden hacer... Pero es que por ley, si hay una confesión, pues no hay más nada. Coño, si estuviera nuestro amigo el abogado aquí. Puñeta, hay una frase que es, cuando hay confesión, se exonera la evidencia, una mierda así. Si hay una confesión, pichale la evidencia, te confeso y ya. Sí, pero a menos que el abogado quiera seguir buscando, o alguien que quiera seguir buscando, y si se encuentra la de esto, ¿qué hacen? Tienes que apelar, se ve el juicio, y entonces dicen, mera, pues sí, hay causa. Cabrón, eso que tú dices que lo de la evidencia, si hay una confesión, la evidencia se va al carajo. El documental que yo les dije, las muertes del cazar, cabrón, eso fue una muerte en 1992 de unas nenas en España. La misma mierda. Este, vino un tipo que supuestamente lo hizo, confesó, y ya le iban a hacer el juicio. Entonces el papá dijo, espérate, uno de los papás de las nenas, dijo, espérate, espérate. Aquí hay un montón de cosas que usted, de evidencia, que le están pichando. Que escribieron eso. Exacto, escribieron, porque este cabrón, que un día dice que sí, otro día dice que es que le están poniendo presión para que lo diga. Cabrón, y papi, el documental es años y años, el tipo tratando y tratando. Al final, el que dijo que fue, le echaron 20 años, salió, y ya, cabrón, se jodió. Y el papá todavía, al 2019, sigue buscando, cabrón. Gracias por, por qué dijiste eso, porque a esto llega el tema. Yo estaba hablando con una persona y vino este señor y me dijo, te voy a decir algo, yo soy este coronel de la policía, de qué sé yo qué puñetas. Cabrón, y él me dice que hay una empresa bien poderosa en el área central de Puerto Rico que hace cosas ilícitas para poder vender los productos más caros o qué sé yo qué carajo. Y los han cogido dos veces, en ese, en ese, los han cogido dos veces. Ajá, haciendo cosas ilícitas. Los han cogido dos veces haciendo cosas ilícitas, entonces, ellos lo que hacen es, mira, Gorlo, nos pillaron, voy a necesitar que digas que fuiste tú. Ok. Si tú dices que fuiste tú, yo te voy a dar 200 mil pesos cash, voy a seguir pagando la casa de tu familia, de tus hijos, de cualquier cosa. Y cuando, pórtate bien, yo tengo conexiones adentro. Te sacamos seis años. Adentro no te va a pasar nada. Y cuando tú salgas, yo te voy a dar 200 pesos cash para ti, para lo que tú quieras. Cabrón, y lo hacen. Sí, porque cabrón. Entonces, cabrón, gente poderosa, entonces, ¿me entiendes? Él está, él está preso, digo, yo no, eso yo no lo haría, cabrón, porque no hay dinero en el mundo que compre tu, tu libertad, ¿me entiendes? Bueno, 200 mil, por lo menos un año. Sí, pero él estuvo cinco, seis años, como cinco o seis años. No, no, en verdad los negocios, 200 mil, seis años, están pagándote como 15 mil al año. No, pero, pero le va a seguir pagando la casa y los carros y qué sé yo, qué carajo de los hijos. Estás bien encargado. Pero que, que esas son cosas que se ven, ¿me entiendes? Que hay mucha gente que se declara culpable. Cabrón, es que importa que hay miles de casos. Y es porque por encima hay alguien que te está diciendo, cabrón, tienes que hacerlo. Sí, le está metiendo presión, le está metiendo presión. Pero eso está feo, lo de ese chamaco, mano. Mira, vamos a hablar de una cosa que vi el otro día que me encojone, que me encojone mucho. ¿Qué pasó? Vi un video. Bueno. Necesito como con una parte con la de la espalda. Un video. Bueno, estoy tratando de ponerle chispa a esto. Porque para esto parece un podcast de J. Fonseca, cabrón. Si tú eres el que está ahí sacando, no, que si abogado, que si precio, que si chantaje, cabrón. Pues yo te estoy dejando hablar. No. Tú sabes que hay gente que siempre dice que, no, tal artista es diabólico, tal música es diabólica, que se viene que puñeta. Que si tienen mensaje subliminal. Eso a mí me encabrona. Entonces el otro día vi un video de un cabrón. Porque ahora está Toy Story 4 en el cine. Sí. Entonces hay un personaje nuevo que se llama Spork. Un Spork es cuando tú vas a un fast food y tú coges una cuchara y la cuchara tiene los piquitos del tenedor. Es como un tenedor y una cuchara mezclado. Entonces el cabrón viene y dice que eso es transgénero. Y que están metiendo un transgénero para que los niños empiecen a hacerse transgénero y qué sé yo ni qué puñetas. Cabrón. Es que ya ese tema del transgénero gay es tan complejo, cabrón. Pero también vi otro video de un cabrón que está diciendo que Barboni está comprando armas, que si es diabólico. Cabrón, eso a mí me endiabla. Cabrón, eso viene de los 90 cuando decían que le dieras para atrás a los CD, ¿te acuerdas? Sí, de los rockeros. Al CD de Maná, a los CD. Cabrón, que dale para atrás que salen hablando al revés. Maná, Ossi, Osborne. Toda esa gente, cabrón. No, no creo en eso, cabrón. Era cabrón esa gente que estén hablando. Para cuando salga este episodio, Badboni acaba de donar 100 mil dólares a la fundación de S.E.L. Él se pasa donando, cabrón. Y Osborne también. Y el año pasado también lo hizo. ¿Y qué pasó? ¿Juzgaron? ¿Qué pasó? Va a vomitar. Tamegón va a vomitar. Se fue. Juzgaron a Osborne, que si la casqueta, que si Kevin Flet. Y mira, donó fucking 100 mil dólares también, cabrones. Pero ¿a quién está comprando? Claro, tampoco es que... Ah, pero si mi hijo está en la fundación del CERN. No, a Chosuna, a Badboni. Cállense en sus madres, cabrones. Sí, cabrón. Eso de los... A Badboni no solamente lo de las almas. Ellos deben donar almas. Todas esas almas que roban a los jovencitos deben donarlas. Deben donarlas a la milicia. ¿Qué pasó? Yo, cabrón, ya es la cuarta vez que me pasa la misma mierda. ¿No gusta ver a coger un abuelo? Mira, hay un juego que se llama... Bimboozled. Que es un dulce. Le tocó la leche corta. Tú le tiras una ruleta y te sale un color. Y tú coges el color y es un dulce. Te puede salir dulce o te puede salir algo bien asqueroso. ¿Quién sabe la leche corta? Tú que cuando te vienen en la boca y... No sé qué sabe, pero a mí me tocó... ¿Qué fue lo que me había tocado? El Dishwasher. Dishwasher. Cabrón, yo me lo comía malo, malo, malo. Pepe pa'l carajo, ¿sabes, cabrón? A lo que tú hueles es... Perico. Exactamente. Como yo tengo un pana. No, no, a mí no me gusta el perico. Solo me gusta el olor. Qué duro, qué duro, qué duro. No, pero eso es una pendejada eso de que están... Ya, cabrón, este podcast está bien mierda. ¿Cuál es tu peor sex performance? Cabrón. Nos fuimos, cabrón, porque estamos hablando de cosas serias. Entonces a nadie le gusta. Que es Jay Fonseca. Pues vamos a hablar de chingoteo, que eso es lo que a la gente le gusta. Y después dicen que yo soy un cabrón enfermo. Cabrón, estás gritando. Estás bien exalbolado en este. ¿Por qué carajo te tomaste el fucking energy? ¿Qué? ¿Le dice eso? Me tomé un double shot. Pero está bien aburrido. Me tomé ese shot antes de grabar listas. Me tomé un double shot de café de energy. ¿Alguna vez ustedes han dicho como que, diablo, me gustaría llamar a esa mujer y decirle perdóname por la mierda de clavar que te doy hace 10 años que me siento mejor ni te lo hubiera dado? La mujer de Tatán me está mirando y está diciendo ayer, ayer. Es una gran puta. ¿Quién va a romper? ¿Quién va a romper? No, ya, ya. A mí me bulearon. Yo te voy a decir, cuando yo, al principio, cuando yo empecé a chichar, era... Yo mirando para atrás, cuando lo hacía yo pensaba que era un hijo de puta. Y ahora yo mirando para atrás... Lo siento. Lo siento. Donde quiera que estés. ¿Quién? ¿Cómo? Era para decir, se resbalaba y zumbaba. ¿Qué es una...? Ok, vamos, para poner las cosas en perspectiva y un ejemplo. ¿Qué tú hacías al principio? O sea, ¿qué tú no hacías algo bien básico? Que los primeros polvos no lo hacías y después lo hacías y te diste cuenta. ¡Qué diablo, cabrón! ¿Por qué no hice esto? Porque al principio yo chichaba como un conejo, como un turbo. ¡A las millas! Y ahora yo mirando como que, cabrón, eso en verdad no creo que le guste a nadie. Tal vez le guste por... Tú sabes, y después para ir, normal. Exacto. Pero sin parar. Pero lo hacía rápido y te tardabas como que eran venintas. Sí. Y eso fue influenciado por las películas porno cuando empiezan... Yo me imagino, pues si mi artista para ese tiempo era Beladona. Ya, y Beladona es al cobal, cabrón. Beladona te metes los talones por el culo. ¿Tú no vas a... tú no...? No, yo no. ¿Tú no? Cabrón, tú tienes que tenerla, ¿eh? O tú... Si tú no has aprendido nada, todavía estás haciendo una mierda, cabrón. Yo... Neutral. Yo siempre he estado bien, pienso yo. Porque yo no estuve nunca influenciado por... Por el porno ni nada. Deberías, Jan. No sé. Yo pienso que no tengo así un mal... Vamos a llamar a tu esposa. Bueno, es que eso es bien relativo, exacto. Llama a tu esposa. Mira, una vez yo estaba en... En el cumpleaños tuyo. Creo que fue. Sí. Este... En Guaynabo. Cabrón, entonces ese día yo bebí... ¡Guau, caballito! O sea, Madison, oíte, no representa... Tú no representas a este cabrón. Y... Y cabrón, pues yo tenía unas evitas. Este... Y nos montamos en la guagua, en la parte de atrás. Entonces, este... Empezamos... Cabrón, yo no sé, pero... Yo estaba ese día en ese cumpleaños. ¿Ah? Yo estaba en ese cumpleaños. Sí. Y... Pues entonces yo... Yo empiezo a hacer un poco de sexo oral, ¿verdad? Pero entonces... ¿Cómo se llamaba el tipo? Yo empiezo... Yo empiezo a hacer... Ya no voy a... Ya yo no voy a jugar eso, cabrón. Empiezo a hacer sexo oral, pero estaba mariau. Porque había bebido con... No me ves que la vomitaste. No, pues entonces... Cabrón, ella... Ella estaba como sentada... Y yo estaba con la cabeza... Pa' abajo. Ah. Dando... Dando lengua, ¿me entiendes? Segueta. Ajá. Y... Y... Cabrón, tuve que abrir la puerta y vomité. ¿De verdad, cabrón? Vomité. ¿Pero por qué? ¿Por qué no te gustan las mujeres? No. Pero vomité. Fácil, fácil, fácil. Por el olor, la nota. Por la nota. No, no, no. Por la nota. Por la nota. Ah, estás ebrio. Porque cuando tú estás así bien loco, tú ni... Ni tienes sabor ni nada. Tú cabrón y que se joda, ¿me entiendes? Entonces... ¿Sabor, tú dices? El sabor. Sabor. Ajá, ajá. Entonces, nada, este, estaba... Cabrón, vomité. Vomité. Dos veces. ¡Ah! ¡Ah! Dos choncas, dos choncas. Cabrón, nada. Y me limpié la boca un poco y... Y seguí, oye, seguí pa'lante. Cabrón, después no acaba ahí. Este, pam, se lo meto, qué sé yo, qué carajo. Me... No recuerdo si me vine o me vine. Estaba bien loco, no me recuerdo. Este, la cosa es que cuando me salgo, que me voy a poner las cosas, no tengo el condón. Y yo, y yo, y yo, el condón, puñete, empiezo a buscar por el asiento, pam, pam, pam. Cabrón, y le digo, ah, el condón se me quedó dentro de ti. Y ella me dice, ah, qué carajo sabes tú. Y yo, eso me ha pasado ya. Que es que te quedan grandes, eh, cabrón. Cabrón. Es que yo no, es que no sé si, no sé si es que... Como una media. Se le bajó el bicho adentro. No sé, se me... A lo mejor es que soy, qué sé yo, bien salvaje, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Claro, claro. Claro, claro. Claro, entonces ella me dice, ah, qué es, qué es. Y yo, esto me ha pasado antes. Abre ahí. Cabrón. Y te pusiste la máscara de buzo. Cabrón, y metí el dedo, pam, pam, pam. ¿Qué ginecólogo? Pam, y lo saqué, míralo aquí. Ginecólogo. Cabrón, y ese ha sido el peor, ese ha sido el peor de mi vida. El peor performance. Pero, al otro día me escribió, papito, al otro día me escribió, cabrón. Ah, ¿de verdad? Sí. Wow. Increíble. Sí. Y tu duri. Estoy tratando de pensar, cabrón, yo soy malo en la memoria, ven. Cabrón, tú no participas en el tema, cabrón. Tú nunca quieres participar en ningún cabrón tema, men. Cabrón, es que tengo la memoria corta. Entonces, te dije que hablaras del 3, entonces, que es el tuyo, tu tema, es el 3. Cabrón. Te dije el 3, entonces se te olvidó, no sabes ni de qué era. No, yo estoy claro, de paso es que hay un problema ahora mismo basando en este cabrón episodio. Madre mía, que aunque tenga que ser yo solo, esta mía la va a durar nueve fucking años. Pa' que lo sepan, si su hijo es recién nacido. ¿Cómo? Si tú mueres. Pues se jodió, porque la computadora no sabe dónde está un carajo. Yo creo que el peor sex performance. Nueve años o hasta que yo muera. Cabrón, la madre. Cabrón, tenía una ex, ¿verdad? Y... Fui a meter mano en casa de su abuela. Sí. Ella era mi ex, pero... Ok, ¿cómo te explico? Ella tenía un bebé, pero no mío, obviamente. Ok. Ella tenía una pareja después de mí, tuvo un bebé, pan, 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 se dejaron y pues yo la fui a visitar. Ajá. Cabrón. Y mientras estoy metiendo mano, papi, el bebé en el corral... Y dentro del cuarto. Sí, cabrón. Ay, cabrón. Papi, ya había que parar. Yo como que, diablo, en serio. Entonces tú tienes que parar, cabrón, con la maceta ahí encendida. Sí. Esperaba que ella calmara al bebé. Ay, me pasó algo parecido. Entonces tú no te lo disfrutas porque tú estás como con la persa de que salga alguien de otro cuarto. Mira, el bebé está bien. Sí. Mira. Y tú no haces las cosas bien. Yo estaba... Esto me pasó en España, en Madrid. Duro. Yo estoy en el hotel con la mujer y el hijo. Y el hijo tenía como tres años. Más grandecito que el tuyo. Apaga, apaga el live ese, apaga la cámara esa. No, 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 no. Escucha, esta es la última para cerrar. Ya estamos ahí. El nene tenía como cuatro años, ¿verdad? Tres o cuatro años. Entonces ella y yo nos acostamos en la cama y nos arropamos hasta arriba. Y ella está acostada, estamos spooning. ¿Verdad? Ella está acostada... Cucharita. No sé cómo carajo se dice en español. Ella está acostada y yo estoy acostado detrás de ella. Ah, es que se llama Coddle. Coddle. Sí, ajá. Spooning. Entonces están dando los Simpsons en el televisor del hotel en España. Los Simpsons con el acento español. Y empezamos a chichar. Sí, así mismo. Empezamos a chichar. Y entonces ella, para no hacer ruido, se empezó a reír. Como que... Entonces el nene decía, mamá, ¿de qué te estás riendo, mamá? ¿De qué te estás riendo, mamá? No, no. El nene. El nene. Tú te fuiste. El de ellos estaba ahí como de tres o cuatro años. En el cuarto mirándole los Simpsons. Cabrón, la mamá estaba aquí. Exacto, exacto. ¿Sabes cuando uno quiere dormir tres personas aquí? Esto estaba aquí. Metiéndose la mamá y el nene estaba aquí. Oye. ¿De qué te estás riendo, mamá? Y ella, no, que si los Simpsons, que están bien graciosos. Entonces de momento el nene coge y empieza a brincar en la cama. ¡Pam! ¡Pam! Pues nos tuvimos que despegar. Madre casa, mamá. Cabrón, empezó a brincar y se tropezó con mis piernas. Y se metió con el bicho mío en la cara. Pero por la sábana. Yo tenía la sábana. ¡Pam! Y se dio en el ojo con el bicho. Este cabrón. Maldita sábana. El lón. Oye, cabrón. Ahora que estamos aquí. Ajá. Yo, yo, tú sabes que nosotros, yo soy el más amado. Yankee es el más odiado. Durán es el farandulero que siempre está con artistas. Y la gente por ahí dice que tú eres un mentiroso. Dicen eso. Que tú le tienes que decirle a esa gente que dice que tú eres un mentiroso. Cabrón, yo mentí a una persona que no le creía a Robert y le dije, vean acá. Y puse a Roberto y a otra persona. Le dije, mera, ¿esto qué pasó de Robert? Tal y tal cosa. Sí. Cabrón, no, no mientes. No, pero yo, 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 yo creo que yo tengo un plan. Y... Bueno, deja que de su opinión. Ah, exacto. Que tú tienes que decirle a esa gente. Yo no miento. Lo que pasa es que, que yo nunca digo que no a una oportunidad. Si aparece una oportunidad, uno dice que sí. No, 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 no. Este cabrón está... Como ahí... ¿Sabes? Esto, te la dejé pasar porque esto es serio. Pero si nunca dejas pasar una oportunidad... Cabrón, es que yo, yo, yo no tengo miedo. Yo, mira, te voy a hacer esta historia. Escúchame, Robert, bájale un poquito del shot. Tengo una energía. Tengo mucha energía. ¿Tú no tienes miedo? Te voy a hacer esta historia para que tú entiendas por qué es que me pasan tantas cosas. Ese mismo viaje, cuando yo fui a Madrid, yo llego al aeropuerto. Y cuando me bajo del avión, estoy caminando y me encuentro... No me encuentro porque no lo conocía. Reconozco a Ricardo Cordero en el aeropuerto de España. Ricardo Cordero era el manager de Ricky Martin. Y el manager de Draco que empezó con Angelo Medina de chofer y después se hizo manager. Y lo reconozco y lo saludo como si lo conociera. Porque la gente que es famosa conoce mucha gente. Y para no hacerte sentir mal, no te van a decir quién tú eres. Yo lo veo en España y le digo, Ricardo, ¿qué hay? Y yo obviamente, sabe que soy puertorriqueño porque estoy hablando como hablamos nosotros. Y él, nada, todo bien. Y yo, ¿qué haces aquí? Y él me dice, vengo para que hace Paulina Rubio. ¿Y tú? Y yo, no, vengo a ver una amiga mía. ¿Para qué sé yo? Pues nos fuimos. Cuando yo regreso de España... ¡Ey, ey, cabrón! ¡Qué te pasa! Cuando yo regreso de España, la semana era el concierto de Draco en el Coliseo. Y yo estoy sentado en el concierto de Draco en el Coliseo, abajo, antes de que empezara el concierto. Y él pasa y me ve y se acuerda. Y me dice, ¡Ey! Y yo, Ricardo, ¿todo bien? ¿Cómo estuvo España? ¿No estuvo bien? Y tú, ah, no, la pasé bien. Y él me dice, mañana vamos a grabar el video de Draco aquí en el Coliseo. ¿Qué tú vas a hacer mañana? Y yo, nada. Ah, pues, ven mañana. Y al otro día fui, conocí a Draco, a Ángela, que es la esposa de Draco. Cabrón, si no hubiera hecho eso allá en Madrid, pues no hubiera pasado eso. Cualquier persona no le dice nada. Si tú lo ves, tú lo ves y tú dices, ah, mira, ese es el tipo y lo siguen. Pero yo no soy así, cabrón. Yo soy... ¿Y qué poñita tiene que ver eso con que la gente dice que tú mientes? Porque es una historia que no... Cabrón, te estoy explicando eso. Aprovechan las oportunidades. Ah, vaya, vaya, vaya. ¡Hijo de puta! Sí, perdóname. Mira, búscame un lápiz para hacerle un dibujo a este. Bueno, muchachos. Antes de irnos, voy a enviar saludos a varias de gente que nos escuchan. Cabrón, que son fieles. A Pedro. Pedro el Manatí. A... Mira, cabrón, estoy enviando saludos. ¿Qué tal te pasa? A Pedro, a Leilani, allá en Manatí. A Checa, en West Palm Beach. No me señalas a mí, bro. No, porque le habíamos enviado el saludo en el que íbamos a engavetar. Este, sigue escuchándonos. Fue la única persona que le enviamos saludos en un capítulo que nunca salió. Pues ahora salió, Checa, te enviamos saludos, sigue escuchándonos. Este, síganme en Instagram, en Yankee García. Instagram, Yankee García. Sigan escuchándonos, cabrones. Vamos a seguir metiéndole. Este, el Cuido Podcast. Estás nueve años más y por ahí pensamos, 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 muñeta. Cuando los artistas decían, no, que tuvimos que engavetar el tema. Yo no sabía lo que significaba hasta que empecé a trabajar esto y después dije, mera, he engavetado dos. Mira, un saludo a los piratas de la 1749 del Air Force. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Hablo del Air Force, ¿no? Que él dice que los del Air Force son del otro. ¡Qué falta de respeto! Del Army de diálogo, cabrón. Son los mismos cabrones que van al Golfo, a Afganistán, a pelear. Los del Air Force son los que se visten de blanco, que son los que no se ensucian. Los de blanco no son los del Navy. ¿Qué es la que hay? Eso es un buen podcast, ¿verdad? Los del Navy son los que se esconden el bicho entre las piernas y dicen, mírame, mírame. ¿Me ve uno? Pero, mira, un saludo a los pitieres de Manatí también. Hay fanáticos en Manatí. Este... Y un fanito... Un fan... Un... Un... Un fanito. ¡Cabrón! Mira, pues, mis redes sociales son... Mr. Durán Gómez, ya que el cabrón este no sabe hablar por el micrófono. Mr. Durán Gómez Instagram. Este... Estamos aquí activos, los muchachos. Eh, no, y nada, este... Si quieres ser como la masa llamarme, métete a Instagram y métete a... Ya, lo gano, estoy bien turbado. Eh... Alt-Star... Alt-Star, todo esto, güey. Alt-Star, el Valver. También, también. Oye, no, también a Underscore, también a Underscore para que me sigas en las redes y disfrutes de mi contenido y mi belleza. Y... Esa gente que aporta mi belleza son la gente de Alt-Star, el Valver en Levitown. Eh... Alt-Star. Alt-Star, Valver. Dilo con la O al frente. Pronuncia la O en vez de la... Alt-Star, Valver. ¡Ay! Criticaste, criticaste a la ojiboputa de Sábana Seca que no saben hablar inglés y tú estás feo. ¿Tú estás el roto desde Levitown? Alt-Star, Valver. Ahí está. En Levitown, con un horario de martes a jueves de 10 a 7 y viernes y sábado de 9 a 8 con el número 787-242-4557. Esos son los duros del... 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 de la tijera y de la máquina y de la... de todo. Sí. Bueno, nada, pues vámonos pa'l carajo. Dame un brinquecito que falta algo. Si el capítulo 10 fue... eh... un boquete, este va a ser... No, el 10 estuvo bueno. Oye, a la gente le gustó. El 10 estuvo bueno. Este va a ser la resurrección. A ti fue lo único que no te gustó. No, no, no. Tú lo escuchaste en media hora y te quitaste. Eso estuvo más cabrón. Bueno, muchachos, para irnos con una frase célebre de nuestro... artista preferido. ¿De qué canción es? Del cuido. Dice así, muchos te dejarán cuando la tormenta caiga y aparecerán cuando brille más que el sol. ¡Ah! ¡Qué duro, cabrón! ¡Ah! 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 We're back from the dead. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.